Buenos días. El tema que tengo que contarles hoy es el propiedades tecnológicas de los materiales en las estructuras de hormigón dentro del código estructural. Y en él resumiré el resultado de los contenidos relativos a los materiales que han sido el resultado de las reuniones de un grupo de trabajo, un grupo de trabajo que he coordinado yo y un grupo de trabajo de materiales en el que hemos participado del orden de 20 personas. Bueno, inicialmente quiero en esta transparencia recordar cuáles han sido los criterios fundamentales que hemos tenido en cuenta para la elaboración de todo este texto. En primer lugar, como ha dicho Miguel Ángel Bermúdez, incorporación de los eurocódigos para el cálculo y comprobación de secciones y de estructuras, tanto bases de cálculo como estructuras de hormigón, de acero y mixtas, pero el objetivo era cálculo y comprobación de secciones. Y como él mismo ha dicho, hay toda una serie de aspectos adicionales de materiales, de ejecución, de control de calidad, de sostenibilidad, que no están en los eurocódigos. Segundo criterio ha sido adaptarnos lo más posible a la normativa europea. Es decir, en todos los temas de materiales se va desarrollando normativa europea cuando hay normas armonizadas, se han tenido en cuenta, lógicamente. Cuando hay normas no armonizadas, se ha analizado la cuestión y según el desarrollo, los posibles problemas que podían presentar España, se han aceptado o no, según iremos viendo. Ha habido una actualización normativa, es decir, se han incorporado, por ejemplo, los contenidos de la instrucción de recepción de cementos RC16 y las sucesivas modificaciones de las normas UNE, UNEN, etc. Se han trasladado al articulado, incorporando al articulado, algunos materiales ya experimentados que estaban anteriormente en la EHE08 en anejos de recomendaciones. Por ejemplo, es el caso del hormigón autocompactante o del hormigón reciclado. En el camino que llevamos desde hace muchos años desarrollando en la Comisión Permanente del Hormigón de ir incorporando progresivamente nuevos materiales, aquí hemos incorporado los aceros inoxidables, tanto para acero de armar como luego en acero estructural. Y, como ha mencionado también Miguel Ángel Bermúdez, un anejo que en este momento es de recomendaciones de hormigón proyectado para fines estructurales. Y los dos últimos criterios han sido el considerar no solamente las fases de proyecto de construcción de la estructura, sino el ciclo completo de vida de la estructura, toda la vida de servicio. De ahí que aparezcan también los materiales para protección, reparación y refuerzo de estructuras. Aprovecho para decir que he marcado en rojo los contenidos que son nuevos respecto a la EHE08. Puede que en algún caso me haya dejado algo, pero en definitiva el rojo significa contenido nuevo. Y se han tenido en cuenta también, cada vez más, como no podía ser menos, criterios relativos a la durabilidad. Durabilidad que desde hace ya, pues yo diría que las dos, desde la EHE08 y luego la EHE08, estamos progresivamente mejorando, delimitando, al objeto de conseguir que nuestras estructuras sean durables. Entrando ya en los distintos materiales, en cuanto a los cementos, bueno, lo primero es, se ha adaptado el código estructural a la nueva instrucción para la recepción de cementos, la RC16, aprobada en 10 de junio de 2018, y aquí sintetizo los cementos que están en esta instrucción. Por un lado, los cementos sujetos al marcado CE, según la UNEN 197-1, con toda esta variedad de cementos, y por otro lado, los cementos con características especiales, que son los sujetos al Real Decreto 1313-1988. No voy a entrar en el detalle de todos estos cementos, porque eso nos llevaría prácticamente toda una ponencia. Lo que sí indico es que todos ellos tienen marcado CE, excepto los cementos para usos especiales, y que como novedad, además de los cementos resistentes a los sulfatos SRC, que ya teníamos en el Decreto 1313-1988, aparecen en la UNEN 197-1 otros siete tipos adicionales de cementos resistentes a sulfatos, de los tipos 1, 3 y 4, los del Real Decreto eran 2, 3 y 4. Cementos que se denominan SR, mientras que los cementos resistentes a sulfatos del Real Decreto son los SRC, y en este tenemos además los cementos resistentes al agua de mar. En definitiva, hay una determinada ampliación de la variedad de tipos de cementos. En esta tabla están resumidos los nuevos cementos resistentes a sulfatos de la UNEN 197-1, que como se puede ver, corresponden a cementos que son prácticamente clinker puro, 95-100 con distintos porcentajes de aluminato tricalcico, cementos con adición de escoria de horno alto, con dos niveles, y cementos con puzolana natural y ceniza volante silicea, también con estos dos niveles que tenemos aquí. Bueno, aparte de aumentar la variedad de tipos de cementos, lo que en el código estructural hemos enfatizado, porque a veces no está suficientemente claro, es que todo cemento resistente a los sulfatos, los cementos tanto los SRC como los SR, son resistentes al agua de mar, pero lo contrario no es cierto, algo que evidentemente es suficientemente conocido, pero convenía enfatizar. Y recordar que en la institución RC16 aparecen contenidos adicionales, que no estaban en los RC anteriores, relativos a regulación del transporte de cemento y eliminación de anejos relativos a distintivos de calidad reconocidos oficialmente. En definitiva, respecto a cementos, las variaciones son prácticamente la adaptación a la nueva institución RC16. Veamos en otros materiales. En cuanto al agua, este es uno de los casos en los que la norma europea, la EN 1008, no se ha podido incorporar en el código estructural. Es una norma que está no aceptada por España y no lo está porque el contenido de cloruros máximo que acepta para las estructuras de hormigón armado y de hormigón pretensado darían problemas en determinadas zonas, particularmente de las Islas Canarias, dado que esos contenidos están muy por debajo de los de una serie de aguas que se encuentran en estas islas. Entonces, eso iba a producir una imposibilidad de poder fabricar hormigones en las Islas Canarias, lo que evidentemente la práctica desmiente completamente. Hay que tener en cuenta que las normas europeas se elaboran por comités donde están los países que están y donde a veces predominan países donde no tienen determinados tipos de problemas. Entonces, como digo, aquí no se ha podido incorporar la norma europea. Las modificaciones principales en cuanto a agua son al objeto de mejorar la durabilidad de nuestras estructuras, se reduce el contenido admisible de cloruros en hormigón armado o en hormigón en masa con armaduras contra fisuración. Esto es algo que se está, digamos, revisando paulatinamente en las distintas instrucciones. De tal manera que si en la EH08 teníamos un contenido máximo de 3 gramos por litro para estos hormigones armados o con armaduras contra fisuración, ahora pasa el máximo a ser 2 gramos por litro y en cambio en pretensado mantenemos el 1 gramo por litro. Aparece un requisito adicional y es el contenido total en alcalis del agua medidos en términos de óxido de sodio equivalente, composición del óxido de sodio y el óxido de potasio, que debe ser inferior a 1,5 gramos por litro al objeto de prevenir la reactividad alcal y árido que es un tema que va a ir siendo recurrente en los distintos aspectos del código estructural. Se dice que no obstante se permiten contenidos mayores, a veces no hay más remedio que aceptar el agua que tenemos que puede tener contenidos mayores, pero acreditando medidas adicionales para evitar reacciones alcal y árido que posteriormente aparecen en el código. En cuanto al agua de mar, hay una modificación que afecta a determinadas estructuras de hormigón curadas por inmersión en agua de mar en elementos situados permanentemente en clase de exposición XS2, es decir, en clase de exposición sumergida a continuo. Con esto lo que se trata es de resolver el caso de las estructuras que se construyen, por ejemplo, mediante cajones de muelles en plataforma flotante mediante encofrado deslizante, tecnología en la que España es precisamente el líder mundial, y en la cual, evidentemente, el sistema de corrupción con inmersión creciente lo que hace es que permite que el agua de mar cure ese hormigón y los estudios que se han realizado permiten, como hace el código estructural, aceptar ese curado de hormigón armado con inmersión en agua de mar previo estudio documental o de durabilidad. Esto es algo que venía siendo reclamado fundamentalmente por constructores de cajones de muelles. No hay ninguna novedad en cuanto a las aguas recicladas de centrales de hormigonado. Se mantienen los mismos criterios de la AH-08. En cuanto a los áridos, aquí los áridos se prescribe que tienen que tener marcado CE, según la UNE EN 12.620, y precisamente la aceptación de esta norma lo que hace es introduce determinadas modificaciones y elimina algunos de los requisitos que ya no están en esa norma, porque si una norma es armonizada, en esa parte armonizada no se pueden introducir requisitos adicionales a los que ya tienen la norma europea. Hemos trasladado en el apartado de los áridos, como decía anteriormente, todo lo que tiene que ver con áridos reciclados que estaba antes en un anejo de recomendaciones, ahora aparece en el cuerpo normativo, de tal manera que los áridos pueden ser, como ahí aparece, rodados, de machaqueo, escorías de horno alto enfriadas por áridos, o áridos reciclados, entendiendo áridos reciclados procedentes únicamente de reciclado de hormigón, no de reciclado de material cerámico, o sanitarios, o ladrillos, no de reciclado mixto, mezcla de hormigón y de ladrillo, que irán entrando progresivamente en las normativas. De momento no lo está. Se mantienen, y reflejo aquí la designación, la misma designación que teníamos en la EH08, la obligatoria y la recomendada, con el tamaño mínimo y máximo de árido, la forma de presentación, la naturaleza y la indicación de si es lavado o no, es decir, aquí no hay ninguna modificación, y si la hay, como decía antes, en los requisitos físico-mecánicos y químicos. Se mantienen, y además con los mismos valores, los que tienen que ver con absorción de agua, resistencia a la fragmentación, ensayo de los ángeles, y pérdida de peso en ensayo por sulfatos y materia orgánica, pero desaparecen algunas limitaciones que teníamos en la EH08 y que ya no están en la normativa europea. Y no están porque realmente, a través de algunos otros de los requisitos, se entiende que están suficientemente cubiertos. Se elimina, por tanto, la recomendación que había sobre friabilidad de la arena, que aparece aquí resumida, se elimina la recomendación que había sobre terrones de arcilla, y se elimina la limitación de partículas ligeras. Esas ya no están en el código estructural. Y se mantienen, aquí he resumido las sustancias perjudiciales, que se mantienen en compuestos totales de azufre, referidas al árido seco, sulfatos, solubles en ácido, expresados en SO3, y los cloruros. Estas se mantienen exactamente como están. Hay toda una serie de aspectos adicionales que tienen que ver con los áridos, que son, por ejemplo, los aspectos de granulometría, que hay pequeñas variaciones, los aspectos de contenido máximo de finos, que aparecen, se mantienen también, no tengo tiempo aquí de relatarlo, lo que he contado son las principales diferencias. Decía anteriormente que hay, a lo largo de todo el código, un acento en temas de durabilidad, y uno de ellos es en el tema de reactividad alcaliárido, en el cual se prescribe que en las clases de exposición X0, que son ambientes donde no hay corrosión, bien porque el hormigón no tiene armaduras, o bien porque, bueno, fundamentalmente ese es el motivo, o en el ambiente XC1, carbonatación, pero en el nivel 1, o XM, que son los ambientes de erosión, siempre que estemos ante una de estas clases de exposición con ambiente seco, se indica que no se precisa comprobación, dado que la reactividad alcaliárido necesita siempre la presencia de agua. Entonces, evidentemente, en esos casos, con ambiente seco, no se precisa comprobación. En los trabajos que realizamos en el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales, a lo largo de los últimos años, hemos ido advirtiendo una progresiva aparición de problemas de reactividad alcaliárido. Inicialmente, hace años, estaban limitados prácticamente a estructuras de tipo hidráulico, presas, canales, etcétera, pero últimamente nos estamos encontrando ya desde hace algunos años problemas como, por ejemplo, esto que es el tablero de un puente, y tenemos varios tableros de puentes con problemas de reactividad alcaliárido en la zona de Toledo, cercana a Madrid, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que hay que desarrollar progresivamente los criterios y los métodos de ensayo relativos a reactividad alcaliárido, y esto va a ir, va a tener un desarrollo progresivo. En las situaciones que no sean las que mencioné anteriormente, lo que se indica es, hágase primero un estudio petrográfico, donde se determina si hay una posible reactividad y si la hay, de qué tipo es, y en función del tipo de reactividad, si es alcalisílice o alcalisílicato, es el ensayo de probetas de mortero, normalizado en la UNE 146-508-X, si es alcalicarbonato, el método de ensayo sería el de la 146-507-2-X. Y el código indica que si el árido es potencialmente reactivo, a pesar de todo, es conveniente realizar la comprobación de la expansión a largo plazo en prismas de hormigón, porque ese criterio, digamos, es definitivo. Es decir, si la expansión es inferior al 0,04%, olvides de estudiar los problemas porque la expansividad va a poder estar controlada dentro de la masa del hormigón. O, si se cumplen los requisitos del apartado 43-343, que básicamente prescriben como alternativas utilizar cementos con bajo contenido en alcalis, con lo cual el problema de la reactividad lógicamente baja, o utilizar cementos con componentes mayores de adiciones, por ejemplo, cenizas volantes o puzoranas que reducen el problema de la reactividad, o utilización de adiciones al hormigón y al cemento, también de los mismos componentes que reducen la reactividad. Es decir, que hay una serie de alternativas adicionales para conseguir evitar el fenómeno, porque hay que tener en cuenta que en muchos casos la obra está donde está y los áridos no se puede hacer otra cosa más que utilizar áridos que estén en unas distancias razonables. Se indica también que todos estos ensayos y la interpretación son delicadas y se deben confiar a laboratorios experimentados, porque evidentemente hemos ido viendo también a lo largo de sucesivas intervenciones en la práctica del laboratorio central que a veces la interpretación en algunos laboratorios concretos pues no ha sido toda la cuidadosa y eran excesivamente conservadoras o excesivamente alarmistas. Un aspecto que he indicado que también se trasluce a lo largo de todo el código estructural y desde luego de los contenidos de hormigón son los aspectos de sostenibilidad que Juan Francisco nos ha enunciado previamente. Recuerdo aquí en esta transparencia que en la Unión Europea el 30% de todos los residuos de todos los residuos de cualquier domésticos de industrias etcétera el 30% son residuos de construcción y demolición que prácticamente el 100% de esos residuos de construcción y demolición son valorizables es el concepto de la economía circular y adicionalmente que la Unión Europea tiene como objetivo 2020 para el año que viene el que el reciclado se recicle como poco el 70% de los residuos de construcción y demolición ya veremos a ver cómo lo conseguimos en España porque estamos en este momento todavía en camino pero relativamente lejos en definitiva con todo esto sobre base estas son una de las centrales con las que hemos trabajado de reciclado de hormigón en España y esta fotografía correspondería como se ve a mezclas de hormigón materiales cerámicos ladrillos estos serían reciclados mixtos pues como digo lo que hemos ido haciendo es incorporar progresivamente hormigón reciclado a la fabricación del hormigón siempre teniendo en cuenta que del conjunto de los residuos de construcción y demolición más de la mitad son materiales cerámicos el 54% y hormigón piedra arena grava y árido solamente son del orden del 21% es decir que donde está en realidad el mayor interés es en los materiales cerámicos que tienen más difícil incorporación hoy por hoy al hormigón estructural bueno lo que está puesto en este momento en el código estructural en el artículo 30.8 que es nuevo y que como digo anteriormente había todo un anejo de recomendaciones los contenidos ahora ya son obligatorios antes eran recomendaciones pero no varían demasiado respecto a los que teníamos se permite un máximo de 20% del árido grueso total que sea reciclado solo del árido grueso el árido fino hoy por hoy se prescribe que tenga que ser árido virgen no reciclado indico adicionalmente que los hormigones de limpieza se permite que el 100% del árido sea reciclado todavía no se permite el reciclado mixto que yo creo que acabará por entrar primero en los hormigones de limpieza porque luego nosotros hemos realizado estudios que dicen que van a permitirlo con determinados límites máximos de resistencia alcanzable del hormigón se puede utilizar árido reciclado en hormigones en masa o armado con resistencia característica hasta el 40 milímetro cuadrado no se permite para hormigón pretensado y los requisitos físico-mecánicos y de composición que aquí aparecen se ve por ejemplo que en el caso de la absorción pues tenemos que ser lógicamente más tolerantes que en el árido virgen en el árido virgen la absorción está limitada al 5% aquí la limitamos al 7% y aparecen por ejemplo contenidos más aceptables hasta el 1% en material bituminoso hasta 0,5% en vidrio, arcilla plástico-metales pero esto se puede poner en práctica y es uno de los aspectos en los que creemos que el hormigón claramente debe optar por la sostenibilidad respecto al tema de aditivos es una tecnología que no que bueno que van apareciendo nuevos materiales y las modificaciones en el código estructural no son muy amplias se mantiene el límite del 5% de contenido aditivo respecto al peso del cemento en cuanto a los tipos contemplados mantenemos los que están indicados en negro que ya estaban en la EH08 y se incluye un tipo nuevo que son los moduladores de viscosidad que limitan la segregación mediante la mejora de la cohesión es el único tipo adicional que aparece esos 6 tipos los 5 en negro y el 6 en rojo tienen que tener marcado C eso no lo he dicho en el caso de áridos pero el marcado C se va haciendo obligatorio en los distintos materiales donde existen y pueden utilizarse y esto es importante salvo que haya una indicación expresa en contra de la dirección facultativa el fabricante lo puede utilizar si no hay una indicación expresa en contra de la dirección facultativa por el contrario se ha aclarado que para la utilización de aditivos en obra se requiere autorización expresa de la dirección facultativa y conocimiento del suministrador se trata de conseguir que cada palo aguante su vela y cada uno se haga responsable de sus acciones y lo que no se puede hacer es poner portas al campo y el código estructural lo que dice es que para tipos nuevos de aditivos que se pueden ir desarrollando la dirección facultativa deberá responsabilizarse y valorar su posible adecuación y para ello se le recomienda que haga o que se fije en marcas sellos o certificados de conformidad en cuanto a las adiciones al hormigón que ha sido objeto de un debate importante mantenemos como adiciones permitidas al hormigón únicamente las cenizas volantes de central térmica de carbón convencional las que ya estaban en el EH08 y el humo de sílice las cenizas de ecocombustión que tienen un evidente interés desde el punto de vista medioambiental pero donde se mezclan y son el resultado de cenizas de central térmica no convencional y de cenizas de muchas otras cosas incluyendo de materiales orgánicos de materiales procedentes de seres vivos introducen unos problemas especiales de tal manera que después de la discusión se ha decidido permitir únicamente en hormigones de limpieza hormigones que por tanto son no estructurales pero no se permiten en hormigones estructurales mantenemos la prohibición de que otros tipos de cenizas de fondo de lecho fluidificado etcétera quedan prohibidos porque sus características técnicas no son coherentes con lo que se requiere en el hormigón estructural y en el caso específico de las escorias granuladas molidas de horno alto que están permitidas como componente del cemento después de una discusión que ha sido bastante importante entre todos los sectores aceros cemento hormigón involucrados finalmente se ha llegado al criterio que aparece ahí hay que tener en cuenta como base que en los distintos países las escorias granuladas molidas de horno alto o se incorporan al cemento o se incorporan al hormigón hay países que hacen una cosa y hay países que hacen otra la posibilidad de incorporarlos en los dos casos está muy limitada y aquí el paso que se ha dado es indicar que la dirección facultativa podrá autorizarlas bajo su responsabilidad siempre que haya un estudio previo experimental de la resistencia y durabilidad con la combinación de escorias cemento que se vaya a utilizar en ese caso es la dirección facultativa la que asume la responsabilidad y entonces se podría utilizar pero el código digamos que en sí se mantiene digamos como en esta situación mantenemos las condiciones de empleo que aparecen reflejadas aquí es decir que cuando se utilizan adiciones el cemento tiene que ser cemento 1 que si se utilizan cenizas volantes tienen que tener hormigón con un nivel de garantía conforme al artículo 18 del código estructural como estaba antes y los porcentajes máximos permitidos no se han variado es decir en edificación 35% de cenizas volantes 10% de humo de sílice en pretensado 20 y 10% respectivamente y en hormigón de alta resistencia 10% de humo de sílice y 20% como suma de cenizas volantes y humo de sílice en cuanto a los hormigones rebajamos nuevamente como se hizo antes en el agua el contenido total de cloruros en el hormigón donde en las clases de exposición XD que son ambientes de cloruros no marinos y XS que son cloruros marinos lo que se trata es de impedir que el hormigón fabricado el aporte de los distintos componentes cemento agua aditivos etcétera llega a un contenido total que esté digamos demasiado próximo al contenido de cloruros que inicia la corrosión entonces por eso en ese tipo de ambientes se ha reducido a la mitad del contenido máximo en otros ambientes en hormigón armado o armaduras contra fisoración el contenido máximo es el que ya había 0,4% respecto al peso de cemento ahora se reduce al 0,2% y en hormigón pretensado el 0,2% que teníamos anteriormente se reduce para estos ambientes al 0,1% esto entre otras cuestiones aparte de digamos de recomendaciones desde el lado del grupo de trabajo de durabilidad también corresponde a la experiencia propia nuestra del ministerio de fomento y del ministerio fundamental de fomento donde en los últimos años estamos viendo problemas importantes y muy gravosos económicamente de espaldones de muelles por ejemplo en muelles relativamente recientes en Algeciras en Málaga en las Islas Baleares por ejemplo con durabilidades muy inferiores a las esperadas y donde la medida de los contenidos de cloruros desde luego indican que esta reducción es absolutamente pertinente entonces eso es importante tenerlo en cuenta por el contrario aumenta el contenido total de finos aceptables en hormigón finos que pasan por el tamiz 0,063 y que son suma de los finos que aporta el árido grueso el árido fino y la componente caliza del cemento aquí como se ve los contenidos que teníamos en el H08 han aumentado en el caso de general de 175 se pasa a 200 kilos por metro cúbico con agua reciclada pasamos de 185 a 210 y en el hormigón autocompactante que ahora antes estaba en recomendaciones y ahora está en articulado pues son 250 kilos metros cúbicos luego veremos que en el hormigón proyectado estructural todavía tiene que ser mucho mayor que esto se mantiene la tipificación del hormigón pero lógicamente al incorporar el hormigón autocompactante en el articulado aparecen nuevos indicadores o aparecen digamos nuevos significados del indicador T y del indicador C el del tipo y de consistencia por ejemplo en el caso de hormigón reciclado el indicador T sería HRM o HRA según sea hormigón reciclado en masa o armado y en el caso del hormigón autocompactante entonces el indicador C de consistencia que tenemos en la tipificación del hormigón designado por resistencia pasa a ser o bien AC que indica directamente hormigón autocompactante o bien esta formulación donde se indican las clases de escurrimiento viscosidad capacidad de paso y resistencia a la segregación que son las maneras que se tienen en cuenta para caracterizar la docilidad de los hormigones mantenemos las limitaciones de resistencia 20 nm2 como poco en hormigón en masa y 25 en hormigón en masa y pretensado y como decía antes el hormigón reciclado no puede superar los 40 nm2 todo lo demás que no menciono respecto al hormigón es que se está manteniendo igual porque evidentemente en la presentación no tengo tiempo de detallarlo en cuanto a cero para armaduras pasivas una vez que ya están suficientemente con suficientemente experiencia en España y por tanto mantenemos las calidades B400S B500S a cero soldables y B400SD B500SD a cero soldables con características adicionales de utilidad y aquí también nos tenemos que separar de la normativa europea porque la N10080 no entra en caracterización de niveles de resistencia entonces tenemos que apoyarnos en las normas UNE que no son contradictorias sino que simplemente van a una mayor definición y una mayor establecimiento de niveles respecto a la norma europea y como decía antes se introducen los aceros inoxidables para barras para arroyos y para alambres con estos cinco estos cinco caracteres estos cinco tipos de aceros inoxidables para todos los requisitos mecánicos a los aceros inoxidables se les exige exactamente lo mismo que estamos obligando para los aceros normales los aceros oxidables la única diferencia lógicamente tiene que ver con la composición y en esta transparencia se muestra como por ejemplo en los aceros normales S y S D pues estos son los valores que aparecen en la instrucción y en el código de composición digamos límites normales en el caso del carbono pues 0,24% y sin contenidos de cromo níquel moliteno mientras que los inoxidables estos dos por ejemplo que indico aquí tienen cantidades muy inferiores de carbono pero contenidos apreciables de silicio y manganeso y sobre todo de cromo de níquel y de moliteno evidentemente los aceros inoxidables en España se están utilizando relativamente poco hasta ahora hay países como Canadá o Estados Unidos que progresivo también Hong Kong Japón que lo utilizan progresivamente sobre todo en determinadas circunstancias de agresividad pero en esta transparencia muestro no es una estructura donde el acero inoxidable se utilice en el hormigón pero sí en el arco que es el acero estructural este arco está construido en acero 1,44-62 ese arco es un acero inoxidable duplex es decir ferito austenítico la longitud son 55 metros y es el primer puente en acero inoxidable duplex fabricado en España construido en Europa y está en Calagaldana en Menorca es decir que estos son progresivamente se van a ir incorporando probablemente en pilas de hormigón situados en ambiente marino o en determinados tableros en condiciones de especial agresividad poco a poco los aceros inoxidables irán entrando también en España respecto a los aceros normales no hay grandes novedades respecto a los contenidos de la EH08 mantenemos pues por ejemplo que los alambres lisos solo pueden utilizarse en elementos de conexión de armadura básica electrosoldada en celosía mantenemos como diámetro mínimo los 6 milímetros para barras y para alambres en cambio 4 milímetros en armadura de reparto en forjados unidireccionales salvo que se tenga en cuenta esa armadura efectos de estados límites últimos entonces el límite mínimo sería 5 milímetros y las condiciones de soldabilidad pues son las que ya teníamos antes ha mencionado Miguel Ángel Bermúdez el tema de la adherencia en el código estructural mantenemos dos posibilidades o certificar que el acero cumple las condiciones de adherencia mediante el ensayo de la viga el BIMTES ensayo para el cual este instituto del Instituto Eduardo Torroja está acreditado entonces si eso ocurre y estas serían las tensiones que están prescritas entonces el código estructural permite unas longitudes de anclaje en palme etcétera que son no en todos los casos pero en muchos casos son inferiores a las longitudes que hay que tener en cuenta cuando la adherencia se comprueba a través del área proyectada de corrugas o grafilas que es el procedimiento del eurocódigo entonces para permitir una tecnología que en España está dando resultados económicos digamos en los temas de detalles de armaduras se permite o bien el área proyectada de corrugas o grafilas una comprobación geométrica o bien el ensayo de la viga en cuanto a resistencia fatiga y carga cíclica se establece que en todo tipo de armaduras hay que comprobarse la resistencia fatiga con las características que aquí aparecen y con una tensión máxima del ciclo de fatiga del 60% del límite elástico nominal y que en el caso de aceros SD aceros con características especiales de utilidad que son los que deberían utilizarse en el caso de estructuras sometidas en zonas con sismicidad importante entonces hay que realizar el ensayo de carga cíclica que son tres ciclos de histéresis a una frecuencia baja de 1 a 3 hercios y con estos valores de deformación máxima del ciclo de histéresis y longitud libre de probeta un punto en el que el código estructural y las normas han tenido que adaptarse a una situación que no era muy adecuada en España es el de las mallas electrosoldadas donde en el pasado ha habido determinados problemas que se han querido resolver como digo tanto las normas UNE como el código estructural han apuntado en esa dirección se delimita claramente que hay dos tipos de mallas las mallas estándar que son la geometría definida y claramente especificada en las tres normas UNE que aquí aparecen y las mallas especiales que son aquellas cuya geometría está acordada entre el fabricante y el cliente esas mallas especiales pueden en muchos aspectos coincidir con las geometrías de la malla estándar pero en otros a lo mejor no entonces la terminología indicaría por un lado este ME especial en lugar del ME de las mallas estándar y además una referencia al proyecto concreto y al plano concreto donde aparecen y para evitar esos problemas de mala praxis que se estaban produciendo se establece claramente que las tolerancias en la separación de elementos barras o alambre de las mallas electrosoldadas no pueden producir disminución del número de elementos indicados en las tablas del código estructural que son las tablas de las normas que decía antes o en los planos de mallas con esto lo que se quiere es evitar drásticamente la situación que se estaba dando en algún caso de que algún fabricante arguía que aplicando a la posición de cada barra o alambre la tolerancia correspondiente a la posición y acumulando esto a lo largo de las sucesivas barras o elementos se producía pues al final uno o dos alambres menos porque se suponía que se estaban bueno efectivamente se estaban manejando las tolerancias pero al final se estaba reduciendo a cero entonces eso se dice que no es posible y que la tolerancia no puede significar la reducción del número de elementos indicados en las tablas o en los planos y que la derivación de masa respecto a la masa nominal no puede superar los 4,5% esto como digo esperemos que drásticamente elimine ese problema de digamos utilización torticera del concepto de tolerancias y se prescribe que en el caso de fatiga de ensayo de carga cíclica si están fabricadas con aceros de alta utilidad tienen que cumplir en armaduras activas la modificación más importante que hay tiene que ver con el tema de la corrosión bajo tensión que en el H08 había quedado de una manera un poco ambigua porque el ensayo de teocianato amánico el ensayo FIP digamos clásico aparecía en unos comentarios y el ensayo prescrito parecía ser el ensayo de medida de tensiones residuales longitudinales que es un ensayo mucho más delicado entonces lo que se ha hecho es prescribir como ensayo estándar el ensayo FIP el ensayo de teocianato amónico con las características conocidas por todos y recuerdo aquí que el tiempo mínimo de rotura en un conjunto de seis probetas y el tiempo medio tienen que cumplir estos límites en función del tipo de armadura y en cambio se indica que como ensayo complementario no alternativo sino como ensayo complementario se puede utilizar en ensayo de medida de tensiones residuales longitudinales porque evidentemente claro es que las tensiones residuales tienen que ver con el fenómeno de corrosión bajo tensión pero es un ensayo especial es un ensayo con digamos que requiere una interpretación más adecuada y hoy por hoy no puede actuar como alternativa sino como ensayo complementario el requisito ahí sería que la tensión el valor medio de las tensiones residuales longitudinales más 0,84 veces la desviación típica de esas tensiones no debe superar los 100 mm2 de tracción para que se suponga que el acero no es sensible a la corrosión bajo tensión traigo aquí los ensayos de relajación y de ensayo de tracción desviada para cordones que no tienen ninguna diferencia respecto a lo que teníamos en la EH08 un aspecto que como decía anteriormente es claramente diferente o claramente nuevos son los materiales para protección reparación y refuerzo de estructuras de hormigón hay tres artículos 39, 40 y 41 que detallan estos materiales y en los cuales aparecen los tres tienen la misma estructura se definen los productos producto digamos individual el sistema que es el conjunto de dos o más productos que se emplean conjunto con un determinado objetivo el principio que es el objetivo buscado y el método perdón esto no lo he cambiado el método que es el procedimiento a emplear en todo esto nos hemos digamos está incorporado la UNE EN 1504 que es una norma armonizada la estructura de esos tres artículos detalla las generalidades hay una tabla donde aparecen los principios los objetivos que se buscan y los ejemplos de métodos no son cerrados porque puede haber más tecnologías que vayan apareciendo los distintos sistemas y los productos con los criterios de selección requisitos y propiedades esto también tendría para contarlo durante mucho tiempo pero a título de ejemplo pongo aquí las tablas que aparecen por ejemplo en el caso de los materiales para refuerzo de estructuras de hormigón esta tabla es el principio que es el incremento de la capacidad portante del elemento de hormigón y los ejemplos de métodos basados en los principios métodos que como digo no son exclusivos podría haber más y donde luego aparece en cuanto a sistemas de refuerzo en este caso concreto se dice que pueden ser productos idénticos a los materiales de nueva construcción hormigón en cuyo caso se aplicarían los mismos artículos del código estructural que para el hormigón o pueden ser morteros de refuerzo que son específicos y hay un artículo específico el 4041 o polímeros reforzados con fibras tejidos laminados con distintos tipos de fibras de los cuales se dan indicaciones tipos requisitos materiales y características en el caso por ejemplo de los morteros en estas dos tablas aparecen el mortero recomendado en función del tipo de hormigón a reparar en función de la resistencia el nivel de resistencia media del hormigón a reparar y en función de que haya el hormigón esté en distintos tipos de ambientes y de que el elemento de hormigón esté sometido a cargas básicamente estáticas o dinámicas entonces aparecen aquí los morteros recomendados y las propiedades de los morteros de base de cemento orgánica o mixta aparecen también en esa tabla es decir los artículos 39, 40 y 41 de una manera clara permiten y dan las herramientas fundamentales con el apoyo de la UNE 1504 para la utilización de materiales como digo para protección digamos preventiva protección preventiva de hormigón para reparación y para refuerzo de las estructuras de hormigón y el último punto que quiero mencionar es el anejo nuevo que aparece de hormigón proyectado con fines estructurales el anejo nuevo anejo que ha sido desarrollado por un grupo por un grupo de trabajo dirigido por el profesor Antonio Guado de la Universidad Politécnica de Cataluña son recomendaciones siempre que incorporamos un material nuevo normalmente es mediante un anejo de recomendaciones y se aplica al hormigón proyectado es decir con colocación y compactación simultánea del hormigón como digo con fines estructurales no es que no se pueda utilizar para geotecnia pero el código estructural no tiene la competencia de geotecnia muchas de las cosas evidentemente se podrán aplicar a geotecnia pero es con fines estructurales cubiertas en fin y se recomienda la utilización de la vía húmeda en lugar de la vía seca para la cual en gran parte valen las recomendaciones pero se prefiere la vía húmeda por criterios por un lado de reducción del rebote es decir por consideraciones de reducción de consumo de materiales y por consideraciones también de calidad del trabajo para los operarios mejor calidad del trabajo para los operarios desde el punto de vista de riesgos laborales se diferencia entre el hormigón de partida y el hormigón proyectado el hormigón de partida es el hormigón que suministra el fabricante del hormigón y que es responsabilidad suya hasta que llega al elemento a partir del cual se va a poner en obra y se diferencia del hormigón proyectado que es el que emplea pone en obra el constructor y que es responsabilidad del constructor como decía antes cada palo debe aguantar su vela en cuanto al hormigón proyectado estructural los materiales componentes pues resumo aquí no voy a entrar con gran detalle los cementos que se pueden utilizar la recomendación de que se utilice una dosificación de cementos 1,15 veces la normal que el árido tenga un tamaño máximo limitado no superior a 12 milímetros hay un uso granulométrico recomendado hay un contenido total de finos recordemos las cifras que daba anteriormente que no llegaban a 250 350 era el hormigón autocompactante hormigones normales estaban del orden de los 200 aquí el contenido total de finos es claramente muy superior se recomienda entre 500 y 550 kilos metro cúbico aditivos y adiciones y en muchos casos la utilización de fibras generalmente de acero o poliméricas ambas con marcado C hay unas expresiones para la tipificación del hormigón tanto de partida como luego veremos el hormigón proyectado esta es responsabilidad de fabricante y aparecen pues indicadores el indicador específico para este tipo de hormigones el indicativo del tipo de fibras si lo lleva que es F el contenido de fibras en kilos por metro cúbico además del tamaño máximo del árido la longitud máxima de las fibras y también la consistencia y el ambiente es decir que luego el anejo tiene muchas indicaciones respecto a ejecución del hormigón control prestaciones características etcétera pero desde el punto de vista estrictamente material como digo está perfectamente definido tanto para el hormigón de partida como para el hormigón proyectado en el cual ya los requisitos se establecen en términos de resistencia bueno aquí aparecen los indicadores en términos de la resistencia del hormigón la resistencia a corta edad que es el indicativo J y en el caso de utilizar fibras la resistencia característica residual a tracción especificada además del tamaño máximo de las fibras el ambiente y el tamaño máximo del árido y simplemente aquí indico en las clases de consistencia del hormigón de partida porque en este caso se recomienda que en lugar del cono de Abrams se utilice la mesa de sacudidas como procedimiento mejor para la facilidad de estos tipos de hormigones y con los rangos que aquí que aquí aparecen y bueno creo que me he pasado un poquitín pero en fin es difícil simplificar más como digo al final con todo lo que se ha metido en el código estructural aparte de mantener la sistemática incorporación de materiales nuevos de tal manera que se vayan dando mayores posibilidades a proyectistas y constructores las preocupaciones de base son adaptación progresiva a la normativa europea incorporación desde luego por supuesto de las normas armonizadas y atención a los criterios de durabilidad y criterios de sostenibilidad muchas gracias 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 gracias